Gracias por continuar con nosotros. Falta de contratación y baja ejecución presupuestal son las principales dificultades en la localidad de Suba. En 14 meses la zona ha cambiado en cuatro ocasiones de alcalde local. La concejal del movimiento político Mira, Gloria Estela Díaz, manifestó la falta de voluntad política por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital y la Junta Administradora Local para salir de la crisis. Es que hay una congestión y un represamiento de las quejas, derechos de petición. No ha habido contratación, no se han podido sacar proyectos porque el empoderamiento que deberían tener los alcaldes en propiedad no se ve. Según lo investigado por la concejal, durante el último año la localidad dejó de ejecutar más de 23 mil millones de pesos y los recursos comprometidos al cierre de la vigencia de 2010 es la más baja de estos cuatro años con un 73,7%. Para Díaz, parte importante de la responsabilidad recae sobre la Junta de Acción Comunal. La contratación, generar los supervisores y generar las atas de inicio con millones de pesos que todavía están atrasados para poder ejercer en la localidad de Suba. El secretario de Gobierno Distrital, Miguel Uribe, aseguró que actualmente la Secretaría Jurídica de la Alcaldía trabaja en un concepto para nombrar un nuevo alcalde local en propiedad. Los ciudadanos que cumplan los requisitos, hacer el proceso meritocrático del concurso para luego pasar a un examen y unas entrevistas en la Junta Administradora Local para finalmente pasar a la entrevista del alcalde Enrique Peñalosa.